hola costuritas estamos de nuevo en quilticias y hoy os voy a enseñar que ha llegado la bolsa americana la de creative notions y bueno antes de ver la bolsa os quería enseñar pues lo que llevo entre manos ahora en el sorteo en el que hicimos en directo el domingo el día uno fue el día uno ya lo enseñé pero nada lo vuelvo a enseñar sigo con lo mismo no he avanzado mucho que digamos con los mini vuelos de la oca que ya los acabé que ya los enseñé y ya casi ha acabado en mi loca de piña la luz así y tengo que acabar bueno acabar primero lo que empezó el otro lo cabin de piña porque todo esto lo quiero poner de la caja de susanita tiene un botón del mes pasado de septiembre el proyecto que venía adentro que era un bolso súper chulo pues lo estoy ya acabando medio acabando es un bolso reversible cuando lo tenga listo y esta es una de las caras que he hecho con restos que tenía de franelas y esto sería la parte trasera pero como es reversible si cuando le demos la vuelta pues estará la cara está así sosa y unos bolsillos detrás entonces lo que quiero es poner los vuelos de la oca uno aquí se me aguanta y el otro aquí por ejemplo ahora ya lo veré como lo monto y detrás en cada uno de los bolsillos poner el mini lo cabin para adornar un poquitillo entonces es más que nada para tener un bolso de otoño invierno sería este con la franela detrás también y el de primavera verano más informal que sería el de corte la vaquina y en ello estoy estoy ahora con esto y ahora sí vamos a empezar bueno la bolsa de creative notion sabéis que viene con una bolsa de tela que la hace vicky siempre son muy chulas no suele repetir la tela entonces viene el cartero que lo trae ha sido el mensajero no te lo trae con una bolsa así entonces yo abro esta bolsa y saco lo que es la bolsa de tela que hace vicky y la dejo así sin mirar qué ha pasado esta vez pues yo toda confiada cojo la bolsa la abro para sacar la tela y mirar lo que me encuentro mirar que no hay bolsa de tela digo yo lo primero que pensé digo se han equivocado de paquete digo este no 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 es el mío y luego cuando vi de esto tan grande digo a ver si es que no cabía en la bolsa de tela pero luego estuve mirando buscando otras youtubers de americanas norteamericanas que sí que ya habían recibido la bolsa y habían colgado vídeo y ellas sí que tenían bolsa de tela digo anda así que ahora vamos a ver por qué yo no porque yo no tengo bolsa bueno voy a sacarlo todo espero que no se caiga nada mirad no lo he tocado es bien así así que esto fuera y vamos a ver qué hay aquí bueno lo de fuera ya está ya sé no sé si os habréis dado cuenta de lo que es que es como la entretela está térmica bueno a ver que no me destroce aquí el chiringuito que es que tengo mini piezas por todo mirad las plantillas del este las del vuelo de la hoja trocitos de tela para hacer los de estos más trocitos de tena por todo mira hasta viene aquí atrás con que trocitos estoy trabajando para el locabin de piña chiquitín que sí que es muy mono pero da una guerra por qué bueno no 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 me quejo más me está quedando buenísimo bueno a ver abro abro no despliego la de esta que viene en un tarjeta y a ver qué dice vamos a bueno por un lado son los los precios para los iré diciendo y por el otro que dice a los ganadores de este mes de qué a de la receta está que ponen pone vicky en la bolsa cada vez una receta que han votado las americanas una receta típica y luego también son premios que les dan a las que han acabado algún ufo de creative notions vale pues los precios me los dejo aquí cerquita vamos a empezar esto que es para hacer el 10 y directamente de la máquina y aquí está el cachirulo pero esto si te lo hace directamente de la máquina aquí está a ver donde tú se es hay el 10 muy bien vale, por un lado dice que con la plancha que se puede hacer directamente con la plancha y por el otro lado nos está diciendo que no es necesaria la plancha que crea que hay que cortar tiras de 2 pulgadas para crear un bies de media pulgada en un solo paso entonces hay que estudiarlo un poco entonces hay que estudiarlo cuando inventarán algo que pones el quilt le pones un bicho de estos a la máquina y no es que te haga el bies sino que lo coses directamente pones la cinta sin doblar o sea sin hacer el este solo la cinta le pones un prensatelas a la máquina y pones el quilt y que directamente lo pases y te haga el bies y te lo cosa hay algo alguien ha inventado esa maravilla y yo aún no lo sé decírmelo por favor no puedo vivir en esta ignorancia porque eso es mucho trabajo que te ahorras bueno una cosa voy a meter el cachero en eso bueno esto está bien si es solo para hacer el bies yo ya tengo de esos que los típicos que vienen un juego de varias medidas a ver voy a buscarlo en una cajita los tengo en una cajita de una chocolatería de Berlín compré en una los compré porque a mí el chocolate sí me va me gusta pero no me no me mato tampoco pero ahora fue por la caja entonces yo los que tengo son estos estos que son de diferentes tamaños parezco el Freddy Krueger estos son los que tengo entonces el otro pues teniendo esto la verdad es que es lo mismo mira lo voy a guardar ya de nuevo lo voy a guardar aquí y luego me leeré bien esto vale más ay que precio tiene esto 8 dólares 8 dólares 7 euros pues es un plastiquito jolín es un plastiquito así enrollado vale y esto que es cinta 6 yardas de cinta roja 100% algodón de una pulgada esto será para hacer el proyecto seguro y esto que precio tiene 6 yardas de twill tape 10 dólares esto si son 6 yardas sale a a un euro y medio el metro más o menos puede ser me parece un poco caro la verdad es que es de algodón que no es poliéster pero bueno a lavar lavar con agua fría no dejar en remojo dry hay que no y que no se ponga en la secadora un poco delicado en la cinta yo ya ni me acordaré y lo que haya que hacer el día que lo tenga que lavar seguro que lo meto en la secadora lo pongo a remojo es algo y esto qué qué es esto mira esto qué es I have made this best ah una caja panam para las recetas como las como manda cartulinas a ver voy a manda cartulinas con las recetas estas que lo van a concurso a premio esto ya verás lo estoy intentando ay a ver usted que montarlo esto es de qué bueno luego lo monto lo miro de montarlo y os hago una foto vale y qué precio tiene 10 dólares también esto vale el plástico y ahora mira telas los fat quarters esto es parece de cocina bien con motivos de cocina aquí es uno para cuarte este otro este otro si lo veis otro con más cosas de cocina este ay que bonita esta es como las las lo de los esto ay no me salen las bandanas iba a decir las que llevan los perros pero también las llevan las personas bueno esta 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 que es como un azul celeste así y esta de puntitos y luego viene mirad de esta de la bandana viene más de un fat quarter hay aquí aquí hay más a ver que es para hacer el proyecto bueno el precio de esto son 8 fat quarters 24 dólares y esto es una trasera que son tres cuartas de yard o sea casi 75 5 centímetros 8 dólares pues esta no es cara esta esta no es cara esta saldría 2,4,6,8 a 10 dólares la yarda 9 y pico el metro saldría esta no es cara bueno a ver que tenemos que hacer hoy papelito papelito sospechoso ahora tengo que traducir todo esto a ver querido cliente ya tenemos respuesta debido a las restricciones de peso para el envío internacional nosotros solo estamos permitidos enviar dos pounds dos pounds dos libros para pagar nosotros hemos optado en guardar tu bolsa de tela ya decía yo dónde estaba ah y más cosas que no me han puesto la bolsa de tela no han puesto tampoco el patrón del boom del mes y la tarjeta de la receta vaya ahora que viene esto para meter las tarjetas de las recetas no me mandan el S bueno recopilaré todas las que tengo y las meteré y qué más dice fuera de tu envío y la enviaremos a ti cuando en otro paquete el peso lo permita en bolsas futuras si tú quieres imprimir el boom el mes el patrón nosotros lo hemos puesto para descargarlo en la página web para que tú lo puedas usar por favor busca el boom y tan gracias por entenderlo y ya que el el coste del envío hubiera hubiera extendido a un plus de entre 10 y 30 dólares gracias pues nada misterio resuelto de por qué no había bolsa de etena ni la bolsa de etena la tarjeta de la receta y el patrón del boom bueno aquí aquí más para leer que hay un error hay una rata en en el patrón del mes pasado del ahora me sale en español del del patrón para el panel que había de de otoño que era de el welcome fall no sé si os acordáis bueno que hay un error hay un error en los bordes en la medida vale pues eso y qué más dicen noviembre cada semana noviembre para mí sabes ah vale que publiques cosas de navidad y que no dejes de ver la página de facebook para que te van a dar ideas nos van a dar ideas para hacer cositas para navidad qué más habla sobre ahora sobre la caja de las recetas vale que viene con divisores dentro vale que las instrucciones para el montaje están dentro que si no eres amante de la cocina o no te apasiona que sea una cosa para la para la cocina pues que lo uses para guardar cosas en tu cuarto de costura por eso han buscado un diseño que no sea especialmente de cocina sino que sea un poco misceláneo para que lo puedas usar donde te apetezca y que para el 2021 creative notions tiene un nuevo programa un nuevo programa que va a reemplazar las tarjetas de cocina y que ya será anunciado en enero del 2021 que tienen un montón de divertidos programas planeados para el año que viene a ver ya los iremos viendo vale esto aquí el proyecto mirad mirad este es el patrón a ver voy a sacarlo nunca hay suficientes delantales en una casa para mí encuentro igual soy marico china y hago así o no sé qué hago pero casi solo de un solo uso y luego a lavar mirad chulo chulo y fácil no es muy complicado lleva más tiempo el cortar todos los cuadrados tiene el coserlo si hay algo más hasta los patrones y las explicaciones vale pero y digo yo el delantal no lleva el delantal no lleva guata térmica de esta no y para qué pone tanta uy se me ha pegado un trocito de tela bueno me he descubriendo tengo del año pasado precioso lo tengo guardado a ver si lo enseño que lo tengo que hacer que es un delantal de creative notions que vino el yo creo que en octubre un delantal de navidad en un panel más bonito a ver lo tengo que sacar porque si no lo saco no lo hago no lo hago vale pues nada chicas esta ha sido la bolsa de creative notions de octubre mañana me llega a la de susanita y haré vídeo y la de fat quarter shop pues le faltan a unos días porque hasta al 8 o así no suele llegar bueno voy a poner manos a la obra voy a con el bolso voy a ver si lo acabo ya voy a ponerme en mi serie y y a olvidarme de todo durante un par de horitas que me lo merezco vale chicas muchas gracias por llegar hasta aquí en el vídeo y nos vemos muy pronto adiós y y y Gracias por ver el video